El hombre no marque las horas porque voy a enloquecer Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez Lo más nos queda esta noche para vivir nuestro amor Y tu tic tac me recuerda de irremediable dolor Vuelo, detén tu camino porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Porque nunca se vaya de mí para que nunca amanezca Relódete en tu camino porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí para que nunca amanezca Para que nunca se vaya de mí para que nunca amanezca Yo sin su amor no soy nada